¿Qué es el voto del pueblo? Quiero dejar claro que aquí hay, sí hay responsables y hay culpables y sabemos quiénes son y no solo son los funcionarios públicos, también la empresa constructora. Yo creo que esta empresa constructora realmente se le contrata, por ejemplo, si se le contrata para construir una cocina, lo deja sin chimenea, ¿verdad? Entonces son, pero esto pasa no por la incapacidad, sino por los sobornos que están negociando con los alcaldes de Turco. Llámese corrupción. Esa es la mera realidad. Pero nosotros como patricienses nos sentimos víctimas. Aquí, por ejemplo, los médicos saben que el Estado de Guatemala, por medio de la Constitución Política de Guatemala, nos garantiza el derecho a la salud. Y es más, el derecho a la salud es un derecho humano social, ¿sí? Es decir que el derecho a la salud no se le puede negar a nadie. Incluso la Constitución establece que la salud es un bien público. Significa que no se le puede negar a nadie la salud, ¿sí? Todos tenemos el derecho a gozar de la salud. Pero ¿cómo vamos a gozar de salud en Paticía? Si tenemos un edificio nuevo para el centro de salud que no reúne ni las condiciones básicas mínimas. Nosotros esperaríamos en estas alturas, 2024, que tengamos un centro de salud con condiciones óptimas. Y ya el señor diputado, si fuentes hacía ver de que se podía aspirar hasta hongos. Si uno llega a este centro de salud, en vez de curarse o de sanarse, corre el riesgo de enfermarse. Este es un atentado en contra de la salud. Y el responsable de la empresa privada. Sí, el responsable son los exalcaldes y alcaldes que se cubren con el manto de la impunidad. Porque, por ejemplo, el alcalde de turno tenía la obligación de denunciar al exalcalde, Joel Justiniano de Esquitza Nú. ¿Sí? Entonces aquí realmente nos da coraje y a la vez sí alzamos la voz. Y esperamos que como pueblo también se nos tome en cuenta en estas mesas técnicas. Porque los que sufrimos, las víctimas, somos nosotros. Pero siempre ha existido la costumbre de que a las víctimas ni se les invitan, ni se les llaman, ni mucho menos se les escuchan. ¿Sí? Entonces hablan a espaldas de las víctimas. Ahora, aquí hay mucho que hablar. ¿Por qué digo que hay responsables? ¿Y dónde están las oficinas técnicas de planificación que tiene el Estado, que tiene las municipalidades? ¿Qué pasó? Se supone que deben de ser profesionales con un perfil amplio y con una experiencia para fungir en esos cargos. Pero realmente los que están en las oficinas de planificación, la capacidad que tienen es sólo para cobrar sueldos onerosos. ¿Sí? Aquí se está despilfarrando dinero público y a la vez se está atentando en contra de la salud de Patricilla. Estamos molestos. Patricilla todavía está pendiente. De pronto hacemos una convocatoria al pueblo para que esto se resuelva lo más pronto posible. Porque nos sentimos vulnerados, burlados. Por ejemplo, ¿de qué sirvió la gran inauguración? Yo creo que el exalcalde, Joel Justiñano, hizo una inauguración. El alcalde de turno, Sergio Elias, también hizo otra inauguración. Eso es una burla al pueblo. ¿Cómo se está inaugurando un proyecto? ¿Cómo se está recibiendo un proyecto que no reúne ni las condiciones básicas mínimas? Se están burlando del pueblo. Entonces, es claro, este mensaje va a llegar al pueblo de Patricilla, que nuestras autoridades se están burlando de nosotros. ¿Sí? Y es más, qué bueno que Derechos Humanos al fin esté presente. ¿Por qué? Porque, ya dije, el derecho a la salud es un derecho humano social. En ese sentido, derechos humanos tienen que apersonarse con vecinos contra la corrupción en Patricilla. Nosotros tenemos ocho años de lucha. ¿Sí? Tenemos una gran trayectoria en la lucha contra la corrupción. Y qué bueno que sea la contraloría, qué bueno que esté la PGN aquí presente, porque aquí, de todas maneras, lo bueno es que hay 20 años para la persecución penal. Entonces, mientras se resuelve eso, hay chance a perseguir penalmente a los responsables. Y es lo que el pueblo quiere. Porque si no hay justicia, entonces los funcionarios públicos no solo se van a dar a la tarea, sino se van a acostumbrar a que cubiertos o protegidos con el manto de la impunidad, no es que cometan errores, sino que esto es intencional. Este es un foco de corrupción el que se dio en este caso. Pero estamos de acuerdo, por supuesto, con que lo que vamos a buscar ahorita son soluciones. Gracias al señor diputado Cifuentes, de verdad que aplaudimos esto, agradecemos. Chimaltenango tiene cinco diputados, pero solo uno está presente, fiscalizando. Los cuatro, muy bien, gracias. Incluso hay un diputado de semilla, diría por su ausencia, ¿verdad? Ahora dice que es la guía independiente por los problemas legales que tú veas. ¿Dónde están los otros diputados? Son los diputados Cifuentes Ova ya está presente. Por eso lo aplaudimos, lo respaldamos y ojalá que a nosotros como vecinos contra la corrupción de vacía se nos tome en cuenta. Porque se nos ha excluido desde el nivel municipal, departamental y no digamos nacional. En diez tiempos nosotros los hemos hecho presentes, pero tenemos que utilizar medidas de hecho, tenemos que utilizar la presión. No debe de ser ya esa la manera de hacer gobierno. Los gobernantes deben recordar que en la democracia el poder proviene del pueblo. Entonces hay que escuchar al pueblo, ¿sí? No solo cuando quieren el voto o están buscando al pueblo. Hay que llamar al pueblo para preguntar al pueblo cuáles son sus carencias, cuáles son sus problemas, qué le duele, qué sufre el pueblo Guatemala. Entonces por eso, realmente 100 puntos al diputado que convocó a esta mesa técnica. Estamos de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Solo queríamos manifestar la realidad de que aquí sí hay responsables y culpables, sí hay. Por supuesto que los hay, ¿sí? Y como digo, pues ni modo, de mala fe, con una intención criminal, dejaron esa construcción a medias. Ahí sí que en contubernio con los alcaldes de todo. Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!